Hola, ¿qué tal? Así es, hay información de las autoridades de salud de El Salvador que informan que el brote de chikungunya que inició en este país a mediados de año se ha acercado ya a los 59.000 casos sospechosos. Tenemos un total de 46.830 casos sospechosos de dengue, de los cuales incluyen 3.600 hospitalizados y 13.987 casos confirmados. Tenemos 4 fallecidos hasta el momento y esos son los datos en relación con el dengue. En relación con la fiebre chikungunya tenemos, por muy pocos casos, no alcanzamos todavía los 59.000 casos, hemos tenido 294 hospitalizados y hay 145 casos confirmados en el caso de la fiebre chikungunya. Tenemos ahorita la quinta semana consecutiva, que los casos de dengue los tenemos a la baja y la primera semana en la cual tenemos reportados menos casos de fiebre chikungunya que en la semana anterior. Todavía no podemos hablar de una tendencia en el caso de la fiebre chikungunya, pero confiamos en que sí, que la jornada que vamos a tener esta semana también tenga un impacto positivo en ambas epidemias. Ambas enfermedades causadas por el mismo vector, el mosquito Aedes aegypti. Aquí se mantiene una lucha frontal de parte de Protección Civil y el Ministerio de Salud para destruir los criaderos de zancudos y también eliminar por medio de las fumigaciones al zancudo adulto, el Aedes aegypti, que es el que transmite ambas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.